Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lamin y bienvenido en AfroSpanish, donde nuestro objetivo es el éxito. Entonces, si tu objetivo es el éxito, ¡vámonos! Es el mismo jefe de todos, apodado el señor de los cielos. Bueno, hablemos de las dobles, no de los robles, sino de la doble L, doble M, doble E, doble I y más letras. Sé que el idioma español no tiene muchas letras dobles, pero en el idioma inglés está en todas partes. Es bueno saber que en las palabras que tienen letras dobles, solo se pronuncia una letra. Así que comencemos con la doble E. Aaron walks the dog. The hard wolf is drinking water. La doble B. The rabbit is running. Barbie is watching TV. La doble C. She accepted the gift. He is playing soccer. La doble D. He is fighting his addiction. He is climbing up a ladder. La doble E. The grass is green. She hurts her feet. La doble F. She is in her office. She is drinking coffee. La doble G. They had eggs for breakfast. He is begging his wife. La doble L. He lost his wallet. She calls her daughter. La doble M. He is using a hammer. They are communicating. La doble N. She is very funny. She is annoying her brother. La doble O. They are eating with a spoon. They are in school. La doble P. He is filling out an application. They are uploading the fans. La doble R. They are picking up berries. He arrived late to work. La doble S. The room is messy. They pass the exam. La doble T. The dog attacks the cat. The butterfly is flying. La doble Z. They are eating a pizza. They are playing a puzzle. Bueno, generalmente decimos letras dobles, pero también tienen otro nombre. Tarea, busca el otro nombre y ponla en el comentario. Y recuerda, Roma no se construyó en un día. No olvides suscribirte, compartir y darle un like. Muchas gracias. Thank you so much. Y nos vemos.